Música No vengo a estar en el barco, no te gustó, no te gustó. No tengo amistad, no me gustó. Pero no me gustó, no te gustó. No me gustó, no me gustó. No te gustó. No te gustó. no me lo quiero, como se gira, no me vayas, en realidad no me vayas, me vayas y te vayas y te vayas, y me vayas y álifes en un día, como se va, para que te vayas, y me vayas y a la bola. Hasta hoy como se gira, y me vayas y a la bola. los carlos y me hasta la vez, la vez, la vez, la vez, la vez, la vez, la vez. Y mi mamá, tu me pides que te pides, En el mundo se acercó a la vida, el mundo se acercó a la vida. Te ima fe, lo de churras, y de la viga En todo el somón que hay, lo de churras En todo el somón que hay, lo de churras que me apagó mi amor me hablo me hablo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!